Una vez fuera, tira hacia abajo de las encuestas rojas para inflar el chaleco. Si no se infla, sople por el tubo rojo que se encuentra en la parte superior del chaleco. Gracias por su atención y por haber elegido American Airlines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.